Vamos a ver un informe de lo que decía el presidente mientras estaban sesionando en el Senado con palabras muy duras, frases muy duras, diciendo prácticamente que lo querían destituir o estaban tratando de hacer un golpe de Estado. Miren, esto es lo que decía. Y hay que decírselos en la cara. Ellos esperaban que nosotros liberáramos todo, ignorando la dinámica de los stocks y que todo estallara tal que nos tiraran la gente a la calle. No descarten que digamos la metodología de ellos de tirar muertos en la calle, ir por los saqueos, cosa que algunos periodistas promueven desde sus espacios. Hoy como sociedad, como país y como dirigencia política estamos ante una bifurcación. O persistimos en el camino de la decadencia o nos animamos a recorrer el camino de la libertad. Hasta se está dando en la calle esa batalla. Afortunadamente tenemos una gran ministra de Seguridad y que está poniendo la calle en orden como prometimos en campaña. Bueno, ahí estaba. Margarita también desea la calle en orden como prometimos en campaña. Y esto era lo que pasaba en la calle. No sé si están en orden por algunos momentos. Mirá. ¿Está? Perdón. Ahí viene. Ahí estamos. Está llegando. Lo mandé muy rápido. Ahí está. Salimos un grupo de senadores, es como una especie de, somos como una especie de veedores de todos los partidos para asegurar a la población que puede, bueno, manifestarse, ¿no? Sin que la repriman, sin que la maten y sin que sean violentados. ¿Pero sabe Ditulio que acaban de prender fue un auto? Sí, por supuesto. Es un derecho constitucional de los argentinos protestar, así que vinimos a garantizar que estuvieran bien. Ese vehículo de trabajo puede haber sido de cualquiera de nosotros. Estamos pasándola muy mal. Sí, yo te digo la verdad, yo te digo la verdad. Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9. Y yo no quiero un país como este, así. No quiero. Hoy me tocó a mí. A mí, al móvil. El móvil se va a recuperar porque la empresa lo va a recuperar. Pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Ahí está. El que estaba muy emocionado, Orlando Morales, es un periodista de Cadena 3, una cadena de Córdoba muy famosa. Hizo la calle, como se dice vulgarmente, los noteros hacen la calle. Hace muchos años nunca les sucedió esto. Y no fue el único auto quemado. El tema es que Patricia Bullrich dijo que se va a hacer cargo de este auto, lo van a ayudar. Pero el tema es que en los videos, a los criminales que hacían estas cosas, tenían la cara tapada. Entonces, ¿cómo los van a identificar? Sí. Margarita, ¿usted qué opina? Porque se habló de un lado y del otro que había... Algunos dicen que eran infiltrados del mismo gobierno, que los ponían a propósito para agitar. Otros que venían de otro lugar. Bueno, ¿qué opina de esto? No, a ver, vuelvo a insistir. Yo defiendo, obviamente, el derecho a la protesta, pero no a la protesta de esa manera. De ninguna manera la violencia, en ningún caso, por supuesto. Y defiendo el accionar de la policía en la medida en que se rige también por los protocolos necesarios que impliquen que la policía tampoco abuse. Yo creo que, lamentablemente, ayer vimos un desmadre. Pero es producto de esta Argentina donde el discurso del odio, de la confrontación, del insulto, penetra demasiado. Entonces, si no hay respeto en los de arriba, es difícil pedirle a los de abajo. Necesitamos que la justicia y la policía actúen con mucha eficacia para identificar a las personas, para sancionar a las personas. Todo tipo de abuso debe ser sancionado. Ahora, este tipo de incidentes que vimos ayer, tristísimos, que generaban mucha bronca, lo vivimos en el 2017. Es como que fue un déjà vu. ¿Crees que como sociedad estamos cada vez peor? Y tengo mucha preocupación, sinceramente tengo mucha preocupación, porque ese discurso violento deja de ser de sectores marginales y pequeños y está demasiado extendido. Realmente me parece que no vamos en el mejor de los caminos. Por eso vuelvo a insistir con lo que decía antes. Son los liderazgos, son quienes comunican. Tanto es el presidente, como los líderes políticos, como los líderes empresariales, deportivos, los comunicadores. Todos los que tenemos que empezar a bajar un discurso mucho más equilibrado, moderado. Yo siento que muchas veces, incluso desde la propia comunicación, se incentivan muchas de estas cosas. Creo que es un momento muy importante. Yo le doy un gran lugar a los deportistas. Hoy escuchaba y comentaba acá con la producción de ustedes. Uno escucha a un Messi que va de compras al supermercado con sus chiquitos. La sencillez y la humildad de los líderes más grandes, desde ahí es donde debemos derramar los ejemplos. Exacto, pero si no lo pueden controlar, ahí mismo no lo pueden controlar. La senadora Di Tulio, ahí de brazos cruzados diciendo, voy a salir a la calle para garantizar que todo esté bien. Como si ella pudiera hacerlo. Que no lo garanticen con las leyes ahí adentro, donde tienen que tomar las decisiones. No saliendo a la calle a causar más disturbios. O sea, está todo mal, de arriba para abajo, de abajo para arriba. No sé cuál es la salida, sinceramente. El respeto. Margarita.